Compañeros, compañeras, hoy en la 37ª Marcha de la Resistencia tenemos que denunciar que el gobierno de Macri y su justicia adicta está imponiendo un estado de excepción, avasallando las libertades y garantías constitucionales para imponer su plan de ajuste y entrega. Se ha desatado una ola de persecuciones y detenciones sin precedentes. Llamamos al pueblo a resistir esta amenaza represiva contra el gobierno y la justicia que pretende frenar su lucha y su resistencia. La ofensiva antidemocrática del gobierno nacional ha dado un salto peligroso si ante la desaparición forzada y el asesinato de Santiago Maldonado desató una campaña de mentiras, el cubrimiento e impunidad de la gendarmería, ante la brutal represión en Mascardi y el asesinato de Rafael Nahuel por la Prefectura, la ministra Patricia Bullrich da carta blanca a todo accionar represivo. No tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad, declaró, avalada luego por el presidente Mauricio Macri. En un país que sufrió el genocidio de la última dictadura militar y que en democracia sufre represión a las luchas sociales, gatillo fácil policial, militarización de barriadas populares, presas y presos políticos, encarcelamiento de procesados sin condena y asesinatos de dos jóvenes por fuerzas de seguridad al mando de la propia Bullrich, semejantes declaraciones marcan un salto en calidad de la escalada represiva del gobierno y el Estado. El gobierno hoy se ensaña en especial con los pueblos originarios, demonizando a los mapuches, reprimiendo a sus comunidades y amenazando con extraditar a Facundo Jones Walla, cuya libertad exigimos. De hecho, intenta someter al país y al pueblo a un virtual Estado de excepción que avasalla las libertades democráticas y las garantías constitucionales. Esta escalada autoritaria no es casual. El gobierno macrista reprime porque pretende imponer un brutal plan económico que implica más precarización y pérdida de conquistas laborales, más baja salarial, más ajuste y más entrega. A eso apuntan sus reformas en materia laboral, previsional, fiscal, de salud y de educación. Todas ellas antiobreras, antipopulares y en beneficio de los Benetton, los Lewis, Chevron y demás corporaciones. Como parte de las luchas de nuestro pueblo para enfrentar las políticas del gobierno de Macri, estamos hoy en esta 37ª marcha de la resistencia con las consignas contra la escalada represiva y el ajuste del gobierno. Basta de persecución a los pueblos originarios. Fuera Patricia Bullrich, son 30.000 y fue genocidio. Ni un genocida en libertad, no a las domiciliarias. Aparición con vida de Julio López. Apertura de todos los archivos. Fuera la Organización Mundial de Comercio. Solidaridad con el pueblo hondureño. Basta de represión. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Santiago y Rafael, presente. Santiago y Rafael, presente. Santiago y Rafael, presente. Ahora, ahora, y siempre. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Se ha desatado una cacería política sin precedentes en democracia. En la madrugada de hoy, se ha desatado una cacería política sin precedentes desde la recuperación de la democracia. A escasas horas de cumplir dos años de gestión, el gobierno de Mauricio Matri, que concentra en sus manos la suma del poder político, económico, mediático y judicial. La política social, habilita a los jueces a encarcelar a quienes defendieron un acuerdo entre naciones soberanas, que fue avalado por el Congreso y que incluso no se ejecutó. Este atropello a la oposición se consuma para despejar el camino que le permita aplicar, sin voces críticas, los condicionamientos de organismos de la agencia financiamiento internacional con quienes estamos hipotecando el futuro. La decisión de la Corte Suprema de dar por válida las causas improvisadas por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, contra los militantes sociales de la organización CUPAC, Amaru, al tiempo que mantiene el fallo del 2x1, que beneficia los genocidas y dictadura, nos sigue preocupando. La persecución política y el recrudecimiento de la violencia institucional en las zonas más vulnerables de la población o territorios reclamados por los pueblos originarios, que llegaron a su aberración máxima por los crímenes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, nos obligan a redoblar nuestra lucha. Hoy, Bonadio, al igual que otros jueces de Comodoro Pi, se ven habilitados a actuar con parcialidad, vulnerando el Estado de Derecho. Convocamos a todas y todos los que quieran vivir en una sociedad donde se respeten las garantías constitucionales a comprometerse con su patria y a defender sus derechos. Este documento lo firmamos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, Hijos Capital, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los Doce de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo. ¡Gracias! 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 Un poquito, se dijo mucho ya hoy acá, estamos conmovidas por tanta gente, por tantos amigos y amigas, pero también tenemos que decir que después de asistir a los juicios donde los jueces escucharon lo peor que nos pasó a la Argentina, el horror, la tortura, los vuelos de la muerte, la apropiación de los bebés y de sus madres cautivas embarazadas. Todo lo que escuchamos parece que los jueces no se terminan de convencer. Creemos al final que las víctimas, los torturados, los asesinados, los desaparecidos, tendrían que emerger del fondo del mar para decir lo que sufrieron, porque vi con los testimonios de unos testigos de lujo que tenemos, de unos abogados y abogadas también de lujo que tenemos, fiscales y fiscadas que han llevado la verdad a esos tribunales y algunos jueces y algunas juezas, algunos quieren hacer justicia, terminan después absolviendo, perdonando esos crímenes horrendos que pasamos. Nos convocan a que volvamos a presentar las apelaciones, volver a los tribunales, seguir pidiendo toda la verdad, toda la justicia, haciendo toda la memoria para que realmente la Argentina viva y muestra al mundo que no queremos vivir con impunidad, que vamos a seguir luchando permanentemente y vamos a seguir adelante hasta que todos los filocidas estén en la cárcel común y efectiva. Y así vamos a seguir. Así que seguimos adelante y vamos a vencer. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, y hasta la victoria, siempre. ¡Vinceremos! 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 ¡Vinceremos!